Quiero estar junto a ti cuando más feliz estés viviendo Y poder secar tu llanto cuando estés pasando un mal momento Ser quien te haga un té si se te sube la temperatura Quien te abrigue si hace frío y te trate siempre con ternura Me importa si ríes y sueñas o lloras, me pongo celoso cuando te enamoras Y sufro contigo cuando te traicionan, después yo te ayudo a olvidar tus derrotas No me toma en serio el papel de tu amigo, porque lo que quiero es quedarme contigo Pero mis señales de amor no te llegan, porque a mi cariño le has puesto barreras Y hubiera llenado tu mundo de amor, me importas de sobra El problema es que a ti no te importo yo El ID de tu corazón mija, que suena identidad, así nomás Me importa si ríes y sueñas o lloras, me pongo celoso cuando te enamoras Y sufro contigo cuando te traicionan, después yo te ayudo a olvidar tus derrotas No me toma en serio el papel de tu amigo, porque lo que quiero es quedarme contigo Pero mis señales de amor no te llegan, porque a mi cariño le has puesto barreras Y hubiera llenado tu mundo de amor, me importas de sobra El problema es que a ti no te importo yo El problema es que a ti no te importo yo El problema es que a ti no te importo yo CC por Antarctica Films Argentina